Hola a todos, he querido comenzar con una serie de videos relacionados con el programa Adobe InDesign. No soy experto en la materia, pero voy a mostrar alguna herramienta bastante específica para poder crear un documento impreso, ¿no es cierto? Configurando márgenes de hoja, estilo de párrafo, cómo crear un índice, numeración de páginas, etc. Entonces, vamos a empezar desde cero. El Adobe InDesign es el... Acá está el ícono. Yo lo voy a activar por primera vez. Esta es la presentación de Adobe InDesign 2019. Lo primero que voy a mostrar en este caso, como yo he trabajado antes, son cinco documentos que aparecen acá, que lo podría ver en una lista o en grilla, como parece. Entonces, por ejemplo, aquí está la lista. Aparecen la última apertura, el tamaño, etc. Ahora vamos a comenzar de cero y el trabajo lo vamos a enfocar en formatear una hoja de una forma bastante sencilla. Y ese será el primer video de esta colección de Adobe InDesign en cual lo vamos a aventurar. Entonces, crear nuevo. Aquí aparece un cuadro diálogo y Adobe InDesign ofrece diferentes tipos de trabajo o de plataforma. Yo podría trabajar en impresión en un libro electrónico, por ejemplo, o podría hacer un diseño por una tablet o un smartphone, etc. En este caso, solamente, y los videos que voy a hacer van a estar enfocados en imprimir. Entonces, seleccionamos esta alternativa. Acá ofrece el software diferentes plantillas que ya vienen preformateadas. Hay muchas y bastante atractivas una de otra. Pero nosotros nos vamos a enfocar desde un documento desde cero. Entonces, vamos a trabajar en tamaño carta. Segundo, horizontal. Después vamos a colocar un nombre. Plantilla. De ahí voy a colocar mis iniciales. Después, para ver cómo va a quedar el documento o la primera hoja, voy a pinchar acá abajo una previsualización. Entonces, aquí se abre la hoja. Acá, estos paneles que están acá se pueden cerrar, ¿no es cierto? O se pueden adjuntar acá abajo. Se fijan, todo es movible. Para la primera hoja, aparecen unos márgenes que vienen por defecto. Entonces, lo primero, vamos a trabajar con los márgenes. Vamos a colocar un margen de 20. Para todo, ya sea superior, ¿no es cierto? Inferior, interior y exterior. Como es un formato apaisado, si yo voy a imprimir esto en varias hojas, obviamente, yo podría aquí, obviamente, colocar un anillado. Por la parte, ¿no es cierto? Izquierda de la pantalla. Ahora, yo quiero que tenga dos columnas. Entonces, aquí marcamos dos columnas. Ahí se ven los dos grandes marcos que aparecen en este documento. Ahora, el medianil significa la distancia que hay entre dos columnas. Y yo voy a colocar aquí 15. Entonces, ahí se puede ver que tenemos dos columnas, 20 de margen por lado y un medianil de 15. Ahora, una vez que está listo esto, vamos a crear. Y ahí tenemos nuestra primera hoja. Ahora, para ver la cantidad de páginas, tenemos varias alternativas. Pero estas alternativas están bajo ciertos paraguas que podría ser los espacios de trabajo. Por ejemplo, aspectos esenciales. Lo voy a pinchar acá. Y esto que está acá se va a cambiar. Entonces, aquí aparecen la hoja 1, el tipo de carácter, estilo de párrafo, etc. Podríamos trabajar en una publicación digital, por ejemplo. Y ahí de nuevo vuelve a cambiar. Ahora, para este caso yo siempre trabajo con tipografía porque combina varias cosas. Por ejemplo, las páginas. Ahí tenemos nuestra página. El estilo de carácter, estilo de párrafo también. Se fijan, estilo de párrafo, efecto, ceñir un texto. O sea, yo podría colocar una imagen y el texto esté por el borde de esta imagen, etc. Entonces, con este espacio de trabajo de tipografía yo tengo toda esta alternativa. Aparte de todas las herramientas que están en la parte superior o en la barra superior. Y las que están aquí a la izquierda. Ahora, si yo quisiese, por ejemplo, crear más hojas. Aquí estoy en la hoja 1. Después voy a explicar qué significa esa letra A. Yo, botón derecho sobre esa hoja. Yo podría insertar página. Entonces dice cuántas páginas quiero insertar después de la A. Ahí podríamos colocar, no sé, cuatro páginas. Y ahí estarían las páginas. Se fijan, página 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo imprimo esta hoja. Después se imprime la otra, etc. Y ese es el primer video. Bastante sencillo. Aquí estoy trabajando con pliego. Se fijan, dice cinco páginas en tres pliegos. Un pliego, dos pliegos y el último que está obviamente aislado. Pero, bueno, eso sería la primera parte de mi video. Ahí se pueden ver que esta información que está acá es la misma que está acá. Con la letra, el AL, por ejemplo, y girando el ratón, yo puedo hacer un acercamiento. Y con la letra H tengo un paneo. Entonces, es muy práctico porque si yo me acerco acá, con la letra H yo podría desplazar. Si se fijan, es un atajo directo que es AL scroll y H desplazar dentro de una hoja. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera ir a la hoja, a la última hoja, yo hago doble clic. Voy a enfocarme acá, por ejemplo, a esta y ahí se va a esa hoja. Bien, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención.